A la izquierda, un niño con el Diccionario Academia. A la derecha, un niño con un Diccionario que le queda grande. El niño de la izquierda encuentra fácilmente lo que necesita. En cambio, el otro... El Diccionario Academia es más fácil de entender, más fácil de leer, más fácil de usar. En pocas palabras, está hecho a la medida de los niños. Diccionario Academia. El más útil de mis útiles.